Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a tu espíritu. Buenas tardes, bienvenidos a Destino Turístico. Este es el programa número 31 y estamos para acompañarlos con todo lo que quieren saber del mundo del turismo. Son las 15 horas, un minuto en la República Argentina y estaríamos hasta las 16 por Radio Conexión abierta. Es un viernes algo nublado de 14 grados 5 décimas y me acompañan María Claudia Dorador, Lourdes Marasulo y Julia Sánchez en los controles. ¿Cómo estás, Clau? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Hoy con un programa todo. Hoy con todo. Hoy tenemos Alemania, así que ¿tenés ganas de pasear? Sí, y me gustaría tomarme una cervecita, pero están todas las filas cerradas. Con todas las filas, sí, sí, qué ganas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si arrancamos las noticias? Así damos un panorama informativo y luego seguimos con Alemania. Dale. Bueno, según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, el 65% del sector hotelero podría quebrar. Cegra alertó sobre la crisis que atraviesan las actividades que por la pandemia del coronavirus restringe el trabajo. En números, el 65% de los hoteles y el 75% de los grandes bares de todo el país que emplean alrededor de 650.000 personas está al borde de la Cegra. Esquel, ¿trabaja para poder desarrollar la temporada de invierno? Sí, la evolución de la pandemia es favorable a nivel provincial y están dadas las condiciones sanitarias. Se piensa en una apertura turística de esta zona paragónica. El gobierno provincial analizará lo que sucede en las ciudades de Comodoro, Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, que son en el marco del turismo local los principales centros receptores de turistas asistentes. Y en una nota de Infobae menciona que viajes a destinos cercanos y corredores interprovinciales. El pensamiento social obligatorio, contacto personal reducido, mayor higiene y sanificación con chequeos de temperatura serán tan solo algunas de las medidas de la nueva modalidad para el viajero. El desarrollo de experiencias más inventadas y enfocadas en la naturaleza, en la cultura y en las zonas rurales o de proximidad será de importancia para reactivar este sector. Bueno, como te decía antes, hoy vamos a hablar de Alemania, y Alemania es un país tan visitado, es el octavo más visitado del mundo, el cuarto en la región europea, y rico en monumentos, cultura, tradiciones, tiene fiestas como el Oktoberfest en octubre, que gente de todos lados del mundo la visitan, y también tiene 46 sitios que fueron declarados Patrimonio Cultural del UNESCO, así que la importancia de este país, bueno, ya todos la conocemos, pero queremos conocer un poco más las características y visitarlo de las manos de especialistas. Así que, ¿qué les parece? Vamos a hablar con Lourdes. Hola, Lu. Hola, guten Tag. Guten Tag. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿contenta que llegó el viernes? Sí, sí. Bueno, ¿tenés alguna frase para compartir con nosotros? Sí, la frase de hoy es Nadie viaja solo, tiene todo el mundo por conocer. Qué grande. Bueno, Juli, vamos a corte. Hace realidad tu sueño de viajar. Destino turístico. Hola. Tuvimos un pequeño telón de corto. Yo no estoy escuchando nada acá. Hola. ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Fer? Recién se cortó y salía el telón de música. A ver, estamos tratando de ajustar la técnica porque no escucho nada acá. Nosotros escuchamos aquí. Yo te escucho, Alexander. Sí, sí, aquí. Todo se entiende muy bien. Welcome to your house. No tengo nada de retorno. ¿Sabes qué? Welcome. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí como ya en la tarde disfrutando. A ver, un momentito voy a salir y entrar de nuevo. Ahora, Darcy vuelve a conectar. Sí, sí, ya. Tengo más tiempo. No puedo escuchar nada. ¿Pero no se han escuchado? Sí, estamos a escuchar todo bien. Sin problemas, sin fallas. ¿Dónde estás vos ahora en este momento? Nosotros estamos en Berlín. Ah, tengo varias preguntas para hacerte. Ah, bueno. Ya no nervioso, ¿eh? No, no, no. Entonces, al final, pues ya tienen al experto de Berlín. Bueno, no voy a abrir tanto mi boca. Ay, no, no. Bueno, yo, bueno, nací aquí en esa hermosa ciudad. Y bueno, viví toda mi vida aquí. Y, pues sí, pero me gusta mucho viajar y conocer el mundo. También es muy importante abrir un poco su mente, ¿no? No, yo te voy a preguntar por ahí que me cuentes sobre la ciudad de Crossberg, cuando estemos al aire con Fernando. ¿Sú precuesta? ¿Qué, el distrito? El distrito. Ahí está Fer, ahí está Fer, que te va a dar la bienvenida. Ah, ok, perfecto. Fer, ¿estás en línea? Parece que no pueden escuchar la línea. No escucho, sigan hablando ustedes porque yo no escucho. Bueno, Alexander, bueno, contanos cómo es tu vida en Berlín. ¿Cuántos años ya hacíamos? Si sos nativo de Berlín. Bueno, yo trabajo ya con mis locals desde unos 4 o 5 años. Y, pues sí, me gusta mucho porque, bueno, mostrar la hermosa ciudad de Berlín, porque es una ciudad muy variada, muy... Hay mucha cultura, ¿no? Que me encanta. Hay como todo lo... La arte, toda la cultura suburbana, un poco como mucha... Bueno, mucho graffiti, mucho... Pues sí, mucha vida, mucha artista en general, ¿no? Y al otro lado hay como mucha la cultura entre los museos, ¿verdad? Hay como un montón de museos. Bueno, ahora, ya me pude conectar, ¿eh? Ahora, escucho. Sí, estábamos hablando y él me contaba lo que le gusta. Y yo le quería preguntar sobre el distrito de Crossberg, que justamente era, digamos, donde estaba la parte soviética, que era un barrio, digamos, con población árabe, y que, bueno, hay vagones. Contanos esa parte que quizás no todo el mundo la recorre de Berlín, que es muy típica, que está alrededor de la plaza. Sí, sí. No, pues sí. Crossberg al final fue en el sector americano, es un barrio del oeste, pero es verdad, allá viven... Todavía viven muchos los árabes, los turcos, ¿no? Que invitamos a Alemania en los años 60. Porque, bueno, como saben, Alemania fue un... Bueno, como todo el mundo fue muy destruido, ¿no? Toda Europa fue muy destruida, entonces nos faltaba la fuerza de, bueno, de personas de reconstruir Alemania. Entonces invitamos a turcos. Había un convenio entre Alemania y Turquía y varios países, como también Asia, como Vietnam, Tailandia. Y, pues sí, invitamos a muchas personas para que nos ayuden a reconstruir Alemania. Entonces, de eso también hay una muy buena mezcla con los alemanes en cuestiones de la comida. Ah, no. Por ejemplo, el kebab fue inventado en Berlín. Bueno, es como... Sí, normalmente era... Bueno, la comida tradicional de la calle es el currywurst, ¿no? La salchicha de curry. Sí. Pero ya, hoy en día, siento yo, y también, es verdad, es más rico el kebab. Porque tiene como carne, verduras, y, bueno, el pan, ¿verdad? Entonces, una buena fusión entre la cultura árabe con nuestra cultura. Porque, bueno, Alemania es un país donde sí comemos mucho pan. Y el kebab es como una herencia turca, ¿no? Sí, bueno, al final, pues sí, siempre, bueno, ya en día hay como mucha... mucho la discusión, bueno, ya, que es la cultura. Bueno, claro, ellos conservaron su cultura un poquito, hasta que los propios turcos ya en Turquía dicen que son más tradicionales los turcos en Berlín que los turcos ya en Turquía. Entonces, sí, conservaron mucho su cultura. A mí me pasó la primera vez que estuve en Berlín, que estaba aprendiendo alemán recién, y cuando caminaba por la calle, escuchaba a gente hablar, y no sabía si hablaba en alemán o en turco. Están diferentes los dos idiomas, y hay tantos turcos en Berlín, que, bueno, me pasaba eso. Pues sí, la verdad es que Berlín es la tercera ciudad más grande de Turquía, dicen los turcos. Pues es de Istambul y Ancara. Bueno, ¿sabés? Alexander, si nosotros estamos en Berlín, vos, ¿a dónde, cómo nos recomendás encarar un viaje por Alemania? O sea, hagamos de cuenta que llegamos a Berlín, y a partir de ahí, ¿cómo encararíamos todo un viaje por las distintas zonas? Siempre depende cuánto tiempo tienen, ¿verdad? Porque... Una semana, ¿no? Pues ya, con una semana en Berlín, ¿no? Para que lo conozcan. Claro, no se alcanza. Pero bueno, si dicen como dos días Berlín, después... Bueno, yo viajaría en coche, porque también tenemos la autopista libre, que para muchos es una aventura, andar como sin límite de velocidad. Y ir hacia el sur, porque el sur ofrece mucha diversidad, y también es muy interesante por cuestiones de la comida. Bueno, la cerveza allá del sur, y pues sí, en general la naturaleza, los bosques, como la selva negra, que es un bosque, no es una selva. Y pues ya regresar, tal vez, o volar desde el sur al norte, porque es tan diferente, ¿verdad? Con Hamburgo, con la costa del mar Báltico. Y pues ya, tal vez, regresar ya a Berlín y volver a casa, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que sería el punto de inicio, entonces? ¿Vos empezarías por Berlín o por el sur? ¿O por dónde? Bueno, la verdad, como que de Buenos Aires, bueno, todos los vuelos llegan a Frankfurt o a Múnich. Entonces, ustedes deberían empezar en Múnich o en Frankfurt. Entonces, de Frankfurt pueden ir al sur, por ejemplo, a Stuttgart, y allá como al Bodense, al lago de... Bueno, se llama Bodense, ¿no? El lago Bodense. Sí. Y allá, tal vez, por los Alpes, por el sur, se llama, es una calle que se llama la calle de los Alpes, que va con la frontera con Austria y Suiza, hacia el este, hasta Berchtesgaden, que es la frontera, la esquina en el sureste de Alemania, frontera con Austria, y bueno, regresar vía Múnich a Berlín. Si solo quieren ver Alemania, pues ya van directamente a Berlín, porque si no, también les recomiendo viajando Praga, en República Checa, pero ese es otro asunto. Sí, hay tantos lugares más al tiempo, ¿no? Sí, pues sí, con una semana al final es siempre muy complicado, porque, bueno, sé que si ustedes viajan a Berlín, o bueno, a Alemania en general, quieren ver todo. Y la verdad, como que nosotros también viajamos mucho, nos damos cuenta que no se puede ver todo. No, no se puede. Pero si llegan y a un Biergarten, bueno, donde se come y se bebe cerveza en el sur, que es algo típico, ¿no? Y eso se queda en la mente, pero al final no puedes usar tanto a la cultura como quieren cuando solo están aquí una semana. Vos mencionabas antes las autopistas que son sin límite de velocidad, y se han tan conocido las automotrices alemanas, ¿hay alguna que tenga un museo para visitar? Para los fanáticos de los autos? Claro, sí, hay, bueno, de Mercedes-Benz hay uno que es en, en Stuttgart donde tienen su base principal, también BMW, bueno, BMW lo tiene, y Audi también en Ingolstadt lo tiene, literal, todos los automotrices lo tienen. Mira, y respecto del castillo, ¿por dónde se puede visitar? Bueno, el castillo más hermoso del mundo, ¿no? Es el Neuschwanstein en Bavaria. Ajá. Eso es el, bueno, sirve como imagen del castillo de Disney. Sí, de Disney que se inspiró en DC. para nosotros pronunciar. Sí, eso es Neuschwanstein, es lo, es lo más, bueno, es lo más hermoso en cuestiones y también por su ubicación en una roca, ¿no? Pero castillos tenemos muchísimos y pues estos valen una visita. ¿Y catedrales, iglesias? Bueno, yo digo de una catedral, podría ser la catedral de Colonia, que es muy famosa, ¿no? Sí, es icónica, la gótica. Es gótica, correcto. Sí, bueno, al final también tenemos el castillo en Potsdam, es una ciudad chiquita al lado de Berlín que tiene el Palacio de Saint-Souci, es inspirado a Versailles de Francia. Interesante, sí. Bueno, y Alemania es una ciudad, es un país que tanto desarrolló en deportes, tiene equipos que han ganado muchas competencias, ¿hay alguna ciudad donde se pueda, bueno, en Berlín tiene el estadio olímpico, ¿qué otro lugar está reconocido con, ya sea, bueno, con el fútbol de Múnich también, ¿no? Pues sí, digo que el factor internacional solo tenemos un buen equipo y es, tristemente, digo yo, es Bayern München, ¿no? Siempre hay una competencia entre Berlín y München, bueno, sabemos que no tenemos un buen equipo de fútbol, tenemos otras cosas, ¿no? Ahorita, como el campeonato de básquet, por ejemplo, y bueno, allá está Berlín tiene un buen equipo, ¿no? Pero, o sea, de fútbol es Bayern München, Bavaria Múnich, sí. Bueno, y respecto a la cultura, museos, ¿qué se puede visitar? Bueno, ya aquí está mi lista, ¿no? Pero hay, hay muchos museos, la verdad, por ejemplo, en Berlín hay la historia de los museos y bueno, es como tiene toda la, pues sí, museos hay de todo, ¿no? Es muy complicado enfocarte, enfocarse en un museo. Sí. Decía, Claudia. No, te iba a preguntar sobre el museo judío que fue inaugurado, que se fue construido entre 1993 y 1998 por Daniel Liebeskin. Sí. Tengo entendido que tiene actividades, imágenes, ¿lo puedes contar? Bueno, yo visité este museo hace como un año o un año y medio ya y sí, es un museo un poco más, ya donde tú puedes interactuar, si es interactivo, ¿verdad? y puedes ver videos, que es más moderno, ¿no? Como los museos antiguos donde puedes ver una pietra, pues es hermoso y lees sobre la pietra, pero a mí me interesa más escuchar historias, cómo fue la vida de los judíos en Europa, ¿verdad? Y sobre todo durante el holocausto, ¿verdad? Y en los cacet, bueno, donde sufrieron muchísimo. Y bueno, también no se puede olvidar la historia de ellos, ¿verdad? Entonces Alemania siempre es muy importante para nosotros recordarnos sobre los crímenes, pero también mira adelante, porque si uno no ve el pasado, no puede seguir adelante, ¿no? Correcto, sí, sí. Y también antes mencionabas un poco de la comida, entiendo que es una de estas especialidades, ¿no? Que conoces de las distintas variedades, tanto también con la cerveza, ¿conocés? ¿Qué nos puedes aconsejar? Bueno, que la comida para empezar, bueno, es muy famosa Alemania para sus platos de carne, como el Schweinsbraten, bueno, el plato de lomo, de cerdo, con, con, esto es más del sur, ¿no? Con unos, bueno, papas, y con una salsa deliciosa, ¿no? Pero también cada región tiene su salchicha, también es conocido, ¿no? Que Berlín es, por ejemplo, el Currywurst, la salchicha de Curry, en Bavaria es la salchicha de, bueno, se llama Weisswurst, que es una salchicha cocinada, y también hay como en Nuremberg, que es un poco el norte de Bavaria, las salchichas chiquitas que están en el grill, y también hay la salchicha de sangre, pues hay de todo, ¿no? Y, bueno, cada región prepara un poco diferente los platos, por ejemplo, en el norte se come mucho más pescado, porque, bueno, hay el mar nórdico y el mar báltico, entonces se come todos los platos con, con, con pescado, y en el sur más de carne, ¿no? Son platos más fuertes. Bueno, de cuestiones de bebidas, pues, es interesante, la cerveza en el norte es un poco más amargo, tipo Pilsner, en el sur es más como de trigo, ¿no? En el oeste de Alemania se bebe más vino, la región de, bueno, ya todo por el sur de Frankfurt, también, ¿no? Es una región de vinos, con la frontera con Francia, y en el este, pues, se bebe más como tal vez licores un poco más fuerte, que va a dirección a Polonia, ¿no? Bueno, Alexander, la verdad que es una buena introducción, y para, una pregunta más, ¿qué época del año nos recomiendas? Lógicamente, será el verano, para visitar por primera vez. La primera vez, bueno, si quieren conocer la cultura, yo iría en otoño, porque es una temporada hermosa, no es como, no hay tanto turismo, porque así no hay tanta fila, ¿no? Y en el verano, bueno, iría a la montaña o a la costa, para refrescarse un poquito, y bueno, en el otoño, sería más como, bueno, conocer un poco más la cultura de Alemania. Bueno, bueno, Alexander, muchísimas gracias, te felicito por el español, tu español es, es muy bueno, lo practicas en casa. Sí, muchas gracias por la invitación, un honor participar, y bueno, les tengo mucha suerte. Sí, muchas gracias, y agradecemos a WizBlocals, a tu plataforma, y tenés todos tus clientes también. Bueno, un abrazo, y seguimos con el programa luego de la pausa. Gracias. Turismo de alto impacto. ¡Gracias! Si, 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 Nimm die Flasen hoch und die Tassen auf Wir feiern heute bis zum Morgenraum Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass uns alles miteinander teilen Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben Wenn ich sag so wie Mann und Frau Zusammen so wie ja genau Zusammen so wie alt und grau So wie Ups und Downs, wie nicht abgehauen Zusammen so wie Arsch auf Eimer Zusammen so wie Fahrgemeinschaft Sozusagen Maske Schneider So zusammen war noch keiner Zusammen so wie wahre Freundschaft Zusammen wie Klison und Fantas Der ganzen Mannschaft ein Heiratsantrag Das mit uns geht weit zurück Wir sind unvertrennbar Wir sind unverkennbar Wir setzen uns ein Denkmal Wir sind zusammen groß Wir sind zusammen eilig Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben Nimm die Flasen hoch und die Tassen auf Wir feiern heute bis zum Morgenraum Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass uns alles miteinander teilen Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben Denn wir sind hier im Platz Stets zusammen mit Beats und Bass Up the shot, fuck you must Wann ist das Zwischenpass? Wir sind kein zu tief, zu flach Zu tief, zu das Zu nah, zu lang Denn wir bleiben zusammen Las mejores aventuras y experiencias Están en destino turístico Tres horas veintinueve minutos Clau, ¿tenés alguna noticia para compartirnos? Sí El CEO de Airbnb, Brian Chesky Declaró Pasamos 12 años construyendo Y perdimos casi todo en pocas semanas La compañía estaba preparando su salida a la bolsa Pero en cambio ahora Se enfrenta a un futuro incierto Debido a las restricciones por la pandemia Así como por el temor a posibles rebrotes Según Chesky, el modelo de turismo que conocíamos Se terminó Terrible Bueno, ahora nos ponemos en comunicación Con la ciudad de Heidelberg En Alemania Y nos va a hablar Mónica Pulgar Sotomayor Que es guía de turismo Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes Estoy bien Hola Gracias Gracias por atendernos En este bloque, por suerte, arrancó bien mi micrófono En el anterior se había bloqueado y no podía escuchar Así que bueno, muchas gracias por atendernos Contanos un poco, a ver, para ir orientándonos Heidelberg es una ciudad que está cerca de Frankfurt, ¿verdad? En el medio del país Sí, son como 80 kilómetros 85 kilómetros de Frankfurt Una hora En auto Es una ciudad pequeña, ¿cierto? Bueno, tenemos 170 mil habitantes ¿Cuánto? Lo escucho 160 mil habitantes Claro Sí, sí, es una ciudad pequeña Pero, ¿cuál es el atractivo? O sea, hay un atractivo principal Sí, es el castillo, por supuesto La ruina más bonita del mundo Como decimos acá Es sin ruinas, pero todos los años tenemos muchísimos turistas Ahí en el castillo de Heidelberg Ahí en el castillo de Heidelberg Claro Vos mencionaste la ruina del castillo Y bueno, tiene muchísima historia Una carga histórica, una carga histórica Que además, la universidad es la más antigua de Alemania No es la más antigua Eso no es verdad Pero tiene la universidad más antigua de Alemania Eso es lo que decías Sí, sí Sí, la universidad fue fundada en 1386 Sí Y es la más antigua de Alemania Durante el Sacro Imperio Romano Germánico Fue la tercera Porque las universidades de Praga y Viena son más antiguas Ah, mira Bueno, pero ahora están del otro lado de la frontera Sí Pero hoy en día es ciudad universitaria Con muchísimo turismo Tenemos muchos turistas todos los años Pero actualmente Te puedes imaginar No tenemos turistas internacionales Solo turismo local Sacanos a pasear un día por Heidelberg ¿Y qué nos recomiendas hacer? ¿Dónde arrancamos? ¿En el casco histórico o dónde decides arrancar? Sí, el casco histórico es Es muy bonito Muy pintoresco Hay muchos bares, restaurantes Se puede ir a comprar Se puede ir al Puente Viejo Y ver al castillo Disfrutar de la vista del castillo Hay el Camino de los Filósofos Que es para hacer senderismo Con plantas y flores muy bonitos también Tenemos un río que se llama Nécar El río Nécar Él nace en la Selva Negra Y desemboca al Rhin Unos 15 kilómetros de acá Moni Quiero preguntar algo Ya que tocaste el tema del río Nécar Sé que la temperatura de la ciudad Es muy cálida Y que tiene muchas especies exóticas Y que mucha gente va al río a ver Sí, en el Camino de los Filósofos Que es un lugar Dicen que es el lugar más caliente de Alemania Con un promedio de temperatura de Yo creo que son 12 grados Es un lugar Claro, en el verano Hace mucho calor a veces Casi insoportable Entonces yo recomiendo visitar Heidelberg En la primavera Quiere decir entre marzo y junio O en el otoño Entre septiembre y octubre Es más bonito entonces Porque durante el verano A veces hace muchísimo calor acá Muy húmedo también ¿Cómo sería un recorrido por el castillo? Mónica Bueno, el castillo No sabemos exactamente cuándo fue construido Pero la primera mención En un documento escrito Es del año 1196 Y el castillo era la residencia De los condes palatinos del Rín Eso fue el título Los gobernadores Pertenecía a un grupo de gobernadores Muy importantes En el imperio romano Se llamaban los príncipes electores Bueno, ¿y qué se puede recorrer? ¿Se ven el familiario? ¿Obras de arte? ¿Qué se puede ver dentro del castillo? Hay mucha historia Como Heidelberg no fue bombardeada Durante la Segunda Guerra Mundial Tenemos muchos edificios antiguos Yo recomiendo ir a visitar la Universidad Antigua Con la cárcel de los estudiantes Que es un museo hoy en día La casa del primero presidente de Alemania Que se llamaba Friedrich Ebert La casa natal ¿Es un museo ahora? ¿Cómo? ¿Es un museo ahora? Es un museo Y no hay que pagar Es todo libre, libre de entrada Y se puede ver cómo vivía La gente en el siglo XIX Que es muy interesante Sin baño, sin agua En condiciones muy modestas Te pregunto, ahí en el museo Hay una sala Creo que la visitan mucho Que aman la farmacología Que son de ese rubro Son farmacéuticos Porque hay un museo de la farmacia Sí, en el castillo Hay un museo de la farmacia Donde se puede ver Diferentes farmacias Y la historia De la medicina De la farmacia De la farmacia también Es muy interesante Y si visitan el castillo Tienen mucho tiempo Pueden visitar este museo Porque normalmente Con los tours La gente no va mucho A este museo Aunque sea muy interesante Y a la noche ¿Qué se puede hacer? En Heidelberg Se puede salir El casco antiguo Ofrece mucho Muchos bares Restaurantes Sí, hay mucho movimiento Normalmente Hay mucho movimiento Con Alexander El guía que nos habló En el bloque anterior Nos comentaba Respecto de la cerveza Claro Tenemos varias Vesternecerías Aquí en Heidelberg Pero también Se puede tomar vino Especialmente vino blanco ¿Qué vino francés O propiamente alemán? No Vino alemán Local también Tenemos También es Una región Línícola Aquí tenemos Vino Pero yo recomiendo En Alemania Más el vino blanco Los tintos Yo creo que Los franceses O españoles Son mejores Y de las ciudades Cercanas ¿Cuál recomiendas? Bueno Si se interesan En ingleses Y catedrales Speyer Spiria En español Para comprar Frankfurt Es bueno Y Mannheim Que es solo Unos 15 minutos En tren O 15 minutos En auto De acá Es una ciudad Más grande Que también Ofrece mucho Mucha historia También tienen Un castillo Allá Y está Al lado De Rhin En Mannheim Yo recomiendo Visitar eso O El castillo De Schwetzingen Que también Es cerca En auto Como 15 minutos Un castillo Más pequeño Pero Con un jardín Maravilloso Esos Son los alrededores Pero El palatinado Es cerca El valle del Neckar Es cerca ¿Qué es el palatinado? El palatinado Es una región Divino Y turístico Con comida Típica Salsitas En la primavera Acá Comen Mucho Asparagos Que es una Los alemanes Son locos Por el asparago Entre marzo Y junio Y Bueno Tenemos muchas Mucha comida Típica Acá También ¿Vos sos buena Cocinera? Sí Pero a mí me gusta La A mí me gusta La comida Estalguera También Pescado Como mis papás Eran chilenos A mí me gustan Los mariscos El pescado Esas cosas ¿Estuviste en Sudamérica? Sí Dos años No El año pasado Viaje por Chile ¿Y qué diferencias Encontrás Respecto A Alemania? Bueno Yo encontré Chile Muy ordenado También Yo creo que No hay Mucha diferencia Acá Normalmente Somos muy ordenados Todo muy No tenemos Mucho caos Pero Chile También Me parecía Muy Muy ordenado Bueno Bueno Mónica Te agradecemos Mucho La comunicación Y Te mandamos Un abrazo Muchas gracias Se reen pronto En Heidelberg La actividad Y gracias Por atendernos Sí Gracias Y si Ves para Heidelberg Si comuniques Conmigo Ah Sí Te vamos a buscar Tus datos De contacto Ponemos En lo que compartimos En las redes sociales Así que A quien quiera Conocer El Heidelberg Y la zona Se puedan contactar Con vos también Gracias Muchas gracias Un abrazo Chao Por qué Sumate Y seguinos En Instagram Arroba Destino Turístico Punto Ar Arroba ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es un fórtico aquí muy, con unas lóricas y con esa cuadriga tal cual. Y cerca de ahí hay otros sitios de mucha importancia. Exactamente, detrás de esa puerta, digamos, esa puerta es el final o el principio de un gran boulevard que es el Unset der Linden, que quiere decir debajo de los tilos, de los árboles de tilos, por donde desfilaban, digamos, los kaiseres prusianos en su época, y que quedó, detrás de la puerta, digamos, quedó el muro. Cuando construyeron el muro, quedó pegado a la puerta. El muro quedó del lado oeste, pero no era un lugar a donde uno iba a sacarse fotos, ¿no? El muro es, yo creo, que algo inevitable en Berlín, por más que haya caído, ¿no? El muro se dirigió el 13 de agosto de 1961. De la noche a la mañana los berlineses se encontraron con que empezaron a poner barricadas para dividir la ciudad, y realmente así fue, como todos sabemos, ¿no? La partieron en dos. ¿Por qué? Porque después del final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Alemania fue la gran perdedora de las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿no? Y el territorio quedó dividido en la parte soviética del lado oeste, en la parte oeste, entre Gran Bretaña, Francia e Inglaterra. Entonces, bueno, había tránsito, qué sé yo, pero lógicamente la gente del este empezó a irse al oeste, y bueno, en un momento decidieron esta tremenda medida. Hoy en día, el muro cayó el 9 de noviembre de 1989. Hoy en día queda una parte en pie, que son más o menos 13 cuadras, que hoy se visita, se llama la East Side Gallery, porque es una sucesión de murales, de hecho hay un par de murales que son los más conocidos. Bueno, otra cosa que les quiero mostrar mientras les voy a... Es como una galería a cielo abierto. Es una galería a cielo abierto. Yo me compré esto, a mí me gustan los juegos. Bueno, esto que me compré es un... ¿Qué sería? Es un dominó. Ah, bien. Entonces, a falta de fotos, porque ya no tenemos fotos en papel, yo les voy a ir mostrando algunas cositas con las fichas de dominó. Este es uno de los murales más conocidos, tal vez lo hayan visto. Sí. Es el beso entre Honecker y... Bueno, no me acuerdo. Ahora, los líderes soviéticos... ¿Cómo? ¿Hubo un pacto cuando se dieron ese beso? No, no, no. Estos eran dos líderes soviéticos. Es un beso de hermandad. Es una demostración de fraternidad en el mundo soviético, digamos. Esto no fue un acuerdo. Después otro que hay, otro de los murales muy conocidos, es el del Trabi, el Trabant. Trabant era el coche soviético que se fabricaba en Alemania del Este, al que podían acceder, el único coche al que podían acceder los que vivían en el Este, que te tenías que anotar, esperar salir sorteado, que te lo adjudicaran, como cuando en la época de Entel esperabas que te llegara el teléfono. Bueno, ese coche está en uno de los murales, eso como saliendo, como rompiendo el muro. Pero, ¿y qué otros vestigios tenemos de la Segunda Guerra? Bueno, por eso te digo, el muro, propiamente dicho, queda todavía a la vista en la East Side Gallery, un kilómetro distinto. Pero donde ya no está el muro, igual está, hay otras partes a donde hay, tipo, memorials, y después... Bueno, es como una memoria del cielo abierto. Bueno, entonces... Ponemos cerca de la puerta. Sí, sí. Se llama tomografía del terror, sí. Vos con tu curiosidad de guía, ¿qué nos podés contar de esa parte soviética en cuanto a los edificios? Porque son muy austeros. ¿Cómo es el contraste? Contenante. 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 Es, hoy en día... Pará, te termino de decir esto del muro. Donde no está el muro, igualmente en el suelo está marcado el muro. O sea, en Alemania hay una gran conciencia. Hay una gran conciencia. Exacto. Hay una gran conciencia de la historia que han tenido, de los errores que han cometido, y una gran vergüenza de esto. Por eso, digamos, los chicos en la escuela aprenden esto, ¿no es cierto? A no repetir los errores. Pero bueno, con lo que vos me preguntabas, volviendo al lado este... Mirá, quedan tres minutos nada más. Ah, no nos queda nada. Bueno, sí, la arquitectura es arquitectura soviética. Grandes bloques monumentalistas. Es hermoso. Grandes avenidas. Ahora con grandes parques también. Hay que prestar atención porque en la actualidad fue mucho construido. De la parte soviética, entonces uno ve toda la modernidad, pero porque fue construido luego de la guerra. Sí, sí. Otra cosa que no se tienen que perder, ya que estamos del lado este, es la Fensea Tum, que es la torre de televisión. También es el icono de Berlín. Gracias. Ah, qué mirador. Bueno, era la torre de televisión. Hoy en día son más de 300 metros. Se puede acceder, hay un restaurante giratorio. Yo fui para mi cumpleaños. Yo fui en primavera. Ah, bueno, qué linda forma. El día de mi cumpleaños, yo fui, me hice un paseíto por el Spree, que es otra cosa importante. El Spree es el río que recorre Berlín. Es precioso, hay infinidad de paseos. Y después subí a la torre y me comí el currywurst del que hablaba Alexander antes. Como comerte el pancho, ¿no? Pero fue como, digamos, te daban un currywurst y una copa de champán. Pero no es barato subir ahí arriba y tomar algo en el bar. Mira, me traje la servilleta del bar para que la vean. ¿Tienes todos los recuerdos que quedaron? Tienes todos los souvenirs. Otra cosa que les quiero mostrar, el Ampelmann, es el semáforo del lado este. Esto hoy en día es un símbolo de Berlín. Cuando se unificaron las dos Alemanias, bueno, casi que desaparece. Pero hoy en día es, digamos, subciste y es un símbolo. Yo me traje el imán en Art Deco, que es lo que me gusta. Y el último que les voy a recomendar. No pueden dejar de ir al Reichstag. El Reichstag es el parlamento alemán que fue incendiado, fue bombardeado. Y restaurado, hoy en día, sobre todo, la gran cúpula que ven ahí, que fue realizada por Sir Norman Foster. ¿A dónde se puede acceder? Hay visitas guiadas. Entrás al parlamento, ves la oficina del primer ministro, o sea, con el cartelito Angela Merkel, y después subís a la cúpula. No, es una cosa impresionante. Los corteños pueden ver la obra de Norman Foster en Buenos Aires, hay varios edificios de Foster. Bueno, claro, pero esto es uno de los lugares más visitados en Berlín. Y bueno... La unión entre las dos Alemanias, eso es lo que señala la cúpula. Exactamente. Bueno, Vero, sabés que te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nada, que has compartido tu experiencia. Y bueno, al resto, nos vemos el viernes próximo. Clau, tenés un saludo. Sí, Vero, gracias por compartir este momento con nosotros. Verte, aunque sea por este medio, es re lindo. Así que bueno, éxitos este año que ya te recibís. No, me va a faltar por esto de las correlatividades, y la práctica que no se puede hacer, creo que voy a estar otro año más. Pero bueno, mientras tanto, participo de estos programas alucinantes a donde me invitan, a donde podría seguir hablando una hora y mostrándole cosas sobre Berlín. Así que otra vez que quieras hablar de Berlín, volvemos. Te mandamos una brisa grande, Vero, gracias. Muchísimas gracias, chicos. Suerte. Chao. Chao. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios...